Buenas noches a todos, poetas de la justicia. Hoy un vídeo cortito simplemente para informaros que en los próximos días interpondré una querella por injurias y calumnias contra Jesús Candel. Situación que hubiera deseado que no llegara a producirse, pero como bien sabéis Jesús Candel me imputó un delito de estafa hace ya algún tiempo. Absolutamente todos los intentos por que se retracte de esa acusación han caído en saco roto. Planteé la preceptiva conciliación allí en Albolote donde él vive y ni siquiera se presentó a la conciliación. Aquí podéis ver el acta extendida por el juzgado de paz que determina que la conciliación ha sido intentada sin efecto. Y ya solo me queda la defensa de mi honor ante los juzgados penales por un flagrante delito de calumnia que cometió Jesús Candel imputándome un delito de estafa a sabiendas de su falsedad. Como os podréis imaginar, el daño que esa falsa acusación que me hacía Jesús Candel provocó en la Asociación Justicia Poética fue ciertamente traumático. Rápidamente, miembros del grupo de teaming de la asociación empezaron a hacerse eco de esa acusación de estafa que me hacía Jesús Candel y lo cierto es que cientos de personas se dieron de baja del grupo de teaming con el consiguiente quebranto económico para las causas que sigue nuestra asociación la defensa de menores, de mujeres víctimas de delitos contra la indemnidad sexual que en la medida en que perdíamos apoyo económico pues tuvimos que reducir el número de causas que atendíamos proporcionalmente a la bajada de esos ingresos. Como soy de los que opina que el tiempo pone a cada cual en su lugar pues llevo desde que él realizó esa imputación sobre mí esperando o a que se retracte de sus acusaciones o a que explique públicamente a quién he estafado yo y de qué manera. Ninguna de las dos cosas se ha producido y en los próximos días sellaré la querella por delito de injurias y calumnias contra Jesús Candel y veremos un proceso público en el que tendrá que dar sus explicaciones ante un juez y definitivamente cada uno ocupará su lugar. No obstante, para la gente que me dice que debería dejarlo aquí que no merece la pena, que el daño que yo provoco quiero contextualizar lo que Jesús Candel plantea cuando es su honor el que se ve dañado. El comentario que hizo esta señora propinó que muchísimas personas pues me insultaran, me llamaran hijoputa, negligente porque ella decía que había actuado como un incompetente con falta de profesionalidad. Yo esperé unos días ante ese comentario que lo vi con mi mujer que me dolió muchísimo y que además te produce siempre un miedo porque lo hizo en mi muro, lo vieron miles y miles de personas y me dijeron de todo, faltando a mi honorabilidad profesional, a mi prestigio como profesional y no hay derecho. Yo esperé unos días, no recibí ninguna reclamación, no recibí ninguna denuncia y entonces decidí denunciarla. Denunciarla por lo que había ocasionado ese comentario. ¿Cómo era aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio? Y además con mala arte, con mala hazaña, haciendo un daño gratuito que tengo que soportar. ¿Cuántas piedras? ¿Qué penica tan grande, eh, Jesús? ¿Has pensado alguna vez en las piedras que tú le has puesto con tu imputación falsa a todas esas personas que necesitan de justicia poética para llevar adelante sus causas? No, en eso seguro que no has pensado. Y lo pondré cuando diste el juez sentencia, lo haré público, el juicio, y veréis. Y en eso coincidimos porque yo también haré público el juicio y todo el mundo verá si he estafado a alguien o no y todo el mundo verá si Daniel y yo dejamos tirada como una perra a Desiré o no porque esa chica será citada a declarar en ese juicio y tendrá que declarar sobre quién la abandonó como una perra, sobre qué se hizo con lo suyo y por qué, y quién. Y todo el mundo verá si maltraté a tu abogada o si hice llorar a tu procuradora porque las dos serán citadas a declarar en ese juicio y todo el mundo verá porque, como digo, el tiempo pone a cada cual en su lugar. El que nace hijo puta ha hijo puta toda la vida. Yo no nací hijo puta y no puedo convertirme en uno de esos. En uno de esos que mancillan el honor de otros sin justificación, ¿no? Ya. He venido a un acto de conciliación previo a la interposición de una querella que le voy a poner después de este acto de conciliación a Susana Díaz. Un acto de conciliación es yo tengo que venir a un acto de conciliación, ella no, ella me la pone a mí la fiscalía y yo no tengo que pedir perdonina. Ella podría venir aquí a manifestar que se ha equivocado en lo que me ha dicho que me ha imputado falsos delitos a sabiendas de su falsedad que se llama calumnia. Eso sí que tiene cárcel, ¿no? Y no tiene cárcel. Bueno, fijaros lo que ha pasado. Este es el acta. El acta de conciliación. Y dice el representante legal que ha venido de Susana Díaz, porque ella no ha venido, ya sabéis que ella esto de enfrentarse aquí de dar la cara ante la justicia no lo hacen los políticos. Pues hay que decir que has definido a la perfección el delito de calumnias y sus consecuencias, pero que hay una diferencia entre tú y Susana Díaz a la que criticabas tanto porque no daba la cara ante la justicia y es que ella al menos mandó un representante a la conciliación. Tú ni siquiera te has dignado a parecer, ni tú, ni un representante tuyo. En vez de haber escogido y reconoció lo que has dicho y por lo menos pedís disculpas, que por supuesto no te iba a aceptar. Tú me has imputado un delito a sabiendas de su falsedad. Has metido la pata hasta el corbejón. Y esto, esto es lo que haces cuando hay que decir las cosas ante la justicia. Puñetera de mierda de clase política. ¡Qué vergüenza, coño! Consejos vendo que para mí no tengo. Y una última cosa que nos diferencia a ti y a mí, Jesús Candel, y es que yo sí te hubiera aceptado las disculpas. Pero bueno, se ve que tu ego está por encima de de los beneficiarios de justicia poética, se ve que tu ego está por encima de dañar gratuitamente a otra persona, se ve que tu ego está por encima de la amistad, tu ego está por encima de todo. Así que será tu manera frente a un juez y mediante una querella por injurias y calumnias. En justicia poética estamos haciendo cosas importantes y vamos a seguir haciéndolas. Si tenemos mucho apoyo económico de la gente, pues haremos muchas. Si tenemos menos apoyo económico de la gente, pues tendremos menos. Desde luego, si poner a Jesús Candel en su lugar respecto a su miserable calumnia provoca que haya gente que retire su euro a las causas de justicia poética, pues allá cada cual con su conciencia. Los que estamos en justicia poética y creemos en esto, con más recursos o con menos recursos vamos a seguir en esta aventura maravillosa sin que se pueda negociar nuestra dignidad, nuestro buen nombre y sin estafar a nadie. Os veo en el siguiente como siempre. Gracias por estar ahí, por el apoyo, por los mensajes de cariño, por... bueno, porque os siento muy cerca y porque vienen cosas muy interesantes. conmigo.